Música Mi nombre es Andrés, tengo 37 años y solo soy uno de los aproximadamente 7 millones de salvadoreños que habitamos el país más pequeño de Centroamérica. En el mundo somos conocidos por muchas características, algunas positivas y otras negativas, pero si me tocara definir al salvadoreño con una palabra, diría que los salvadoreños somos sorprendentes. Música Es por eso que al hablar del salvador y los salvadoreños no es tan fácil para mí, pues estoy consciente que es un país hermoso, pero que al mismo tiempo y a pesar de su dura historia y dolorosa, seguimos luchando por salir adelante, no nos damos por vencidos y damos vida a este hermoso país. Música Siempre me pregunto, ¿qué pasaría por la mente de estas personas que observo en este lugar? Música De los que somos conocidos como los salvadoreños de a pie, esos que no tienen privilegios y que disfrutan de la vida con las cosas más sencillas, no se complican, saben lo que tienen que hacer y agradecen todo con una sonrisa. Música Todo esto a pesar de lo difícil que ha sido para ellos, pues están acostumbrados a trabajar desde niños. Música 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 Este es el Parque Libertad, para mí es muy paradójico el nombre de este parque con la realidad que observo en él, pues realmente no sé que tan libres somos como ciudadanos, lo que sí puedo asegurar es que la esencia de los salvadoreños está reflejada en este parque. Música Por muchos años estas plazas han sido testigos de millones de historias, historias que con el tiempo se repiten, historias que motivan a seguir adelante y ser mejor, historias como la de Rosa Panameña. Música Sin duda alguna disfruto mucho de venir al centro de El Salvador y observar esta realidad que no es tan alejada de la mía, siento que como salvadoreños y como salvadoreños hay muchos que nos identificamos con Rosa, que a pesar de las circunstancias y la realidad del país buscamos seguir adelante. Música Música ¿Sabes qué significa ser dueño? Es ser propietario de tu vida, de tus aspiraciones, de tus proyectos, de tu futuro. Es ser administrador de la más cariñosa empresa, tu familia. Ser dueño es superarse y hacer que otros se supere. Es abrir una puerta con mucha ilusión y en ese camino asociarse con otros dueños para cooperar y crecer juntos y demostrarte a ti mismo que tienes el valor de ser dueño. Por eso en la red de cooperativas FEDECASES creemos en asociarnos con dueños de sus vidas como tú, ofreciéndote un sistema financiero ético que respeta tus derechos y participación con transparencia para ofrecerte créditos, ahorros, tarjetas de crédito y débito, remesas familiares, pagos de servicios y seguros, diseñados para sacar adelante tus proyectos y tus anhelos. Asóciate con nosotros y sigamos juntos el camino. Porque ser dueño es lo tuyo. Red de cooperativas FEDECASES. Red de cooperativas FEDECASES. Red de cooperativas FEDECASES. Si, por favor, me dices tu nombre. Rosa Panamáño. Cuánto tiempo tienes de trabajar a proteger ser acá? Vengo aproximadamente acá como dos años y toda la vida, 32 años de lustrar, pero aquí sí, dos años. ¿Dónde lustraba antes? En el morazón. ¿Cómo ha sido la vida de trabajar lustrando? ¿Qué es lo más bonito que se recuerda, los mayores logros que se han tenido y los mayores sacrificios? Los mayores logros es haber criado a mis dos hijos y lo mejor del trabajo es convivir con la gente, porque uno conoce cada día, cada gente, cada persona diferente, pensamientos diferentes, y eso es lo bueno de trabajar. Sí, claro, el pisto. ¿Y lo más complicado que se siente de trabajar? Más complicado, no, casi no. Solo cuando quizá ven en zapatos demasiado sucios, pero como tanto practicar, aprende bien. Nada nos complica. ¿Quién le enseñó este oficio a ustedes? Pues me enseñó el papá de mi hija. ¿Y por qué decidió venirse de su ciudad para acá, de su pueblo para acá, de venir a trabajar acá? Pues yo nací aquí en San Salvador, y antes de hacer esto era vendedora, y más tranquilo el trabajo aquí. ¿Cómo siente usted el hecho de trabajar aquí? ¿Se siente tranquila? ¿Se siente cómoda? Siento que la gente la conoce. Sí, este, o sea, el trabajo no es muy pesado, es bien raro que, y si, tantos años la gente lo voy a conocer aún de todos lados, este, y, y, chivo, trabajar aquí. ¿Algún mensaje que quiera mandar a ustedes a las personas que van a ver este video? Que todo en la vida se puede, siempre que uno quiera. Todo, todo se puede lograr. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Como mencioné anteriormente, en el Parque Libertad, podemos observar la esencia de los salvadoreños. Pero el Parque Libertad no es el único lugar donde se puede apreciar esta esencia, y es por eso que te doy la bienvenida a este viaje. Un hermoso viaje que nos lleva hacia el Departamento de la Libertad, específicamente las hermosas playas de la litoral salvadoreña. Una de las ventajas más grandes que tiene El Salvador de ser un país pequeño, es que las distancias a recorrer para llegar a estas maravillosas playas son muy cortas, y en menos de una hora se puede estar disfrutando en las cosas de un ambiente único y especial, que solo el calor de los salvadoreños puede ofrecer. Para mí es un gran honor compartir contigo este viaje. Un viaje lleno de realidad nacional, maravillosos personajes, lindos paisajes, que se comparten con el objetivo de mostrarle El Salvador desde un punto de vista de los salvadoreños que, como mencioné al principio, día a día damos vida a este hermoso país, y construimos su historia. El Salvador de la Libertad El Salvador de la Libertad